¡Y la gente se pregunta, ¿y estos quiénes son? ¡Somos estudiantes, exigimos solución! ¡Y la gente se pregunta, ¿y estos quiénes son? ¡Somos estudiantes, exigimos solución! ¡Todo con todo, ayoci, 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 somos todos! ¡Combro con hombro, todo con todo, ayoci, 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 somos todos! ¡No es Marconos, no es Marconos, no es Marconos! ¡No es Marconos, no es Marconos! ¡Y la gente se pregunta, ¿y estos quiénes son? ¡¿Y los impuestos dónde están? ¡Los impuestos son patrullas que nos vienen a golpear! ¡Y la gente se pregunta, ¿los impuestos dónde están? ¡Los impuestos son patrullas que nos vienen a golpear! ¡No es Marconos, no es Marconos, no es Marconos, no es Marconos! ¡Aven!